Cantarás Jehová, cántico nuevo, cantarás Jehová, toda la tierra, cantarás Cantarás Jehová, cántico nuevo, cantarás Jehová, cántico nuevo, cantarás Jehová, cántico de Roma Su salvación Canta la ayuda Canta tu abuelo Canta la ayuda Toda la tierra Canta la ayuda Canta la ayuda Sino me hagas Día en día Su salvación Canta la ayuda Canta la ayuda Canta la ayuda Día Su nombre es la bendita, su salvación, canta. Gracias.